¿Cómo están amigas televidentes? Nos encontramos aquí en el lanzamiento de Bell Corp, que es la unión de tres marcas muy bien posicionadas, no solo en el Ecuador, sino en 16 países de Latinoamérica, como son Essica, Lebel y Saison. Esta nueva unión va a ayudar en un 70% a incrementar los ingresos a las personas que son las consultoras, que generalmente son las amas de casa, y va a ayudar a mejorar muchos hogares de nuestra ciudad. Más adelante vamos a tener más información con el encargado de la empresa a nivel de Latinoamérica. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy con el señor Luis Alcedo, que es el vicepresidente de Cluster. Muchas gracias por la invitación al lanzamiento y por favor cuéntanos un poquito más de dónde nació esta idea de unir estas tres grandes marcas de maquillaje. Bueno, en realidad nosotros teníamos dos fuerzas de ventas separadas donde nuestras consultoras llevaban ya sea o dos catálogos o un catálogo que era Essica a sus clientes. Sin embargo, ya llegó un momento en que ya las marcas habían crecido, la fuerza de venta habían crecido lo suficiente, que ya para que las consultoras pudieran ganar más dinero, dijimos vamos a darle la oportunidad de que tengan las tres marcas. ¿Cuáles serían los beneficios que trae esta unión de Essica, Lebel y también de la otra marca que es Saison, que es para las jovencitas, verdad? Sí, bueno, el beneficio, hay dos beneficios. Primero, a nivel de las consultoras, como tienen un portafolio más grande de productos, van a poder vender más. Y vendiendo más significa que van a ganar más. Hemos visto que una consultora que ofrece los tres catálogos en promedio aumenta su ganancia como 70%. Bueno, señor Salcedo, muchísimas gracias por esta entrevista y le doy la invitación a todas nuestras amigas televidentes de nuestro programa No Hay Imagen. Estas amas de casa que dicen, no tengo qué hacer, no tengo un negocio, pues aquí está la solución con Belco, que es la unión de esas tres marcas que son Essica, Lebel y Saison, para que lleguen a muchos más hogares ecuatorianos. Y como dijo aquí el señor Salcedo, incrementen un 70% de sus ganancias y así lleven el pan a cada una de sus familias. Muchísimas gracias por la invitación y me despido de todas las amigas televidentes.